aquí en este vídeo le voy a hablar sobre la situación que está pasando en haití en estos momentos y sobre la situación que está viviendo la república dominicana en la frontera pero primero antes de yo empezar el contenido yo quiero que tú te des un comentario si tú piensas que el presidente luis sabinadel debe todavía de seguir deportando a los haitianos que están en la república dominicana hacia su país ya que el gobierno haitiano le está haciendo varias amenazas al presidente luis sabinadel diciéndole que no deporte a los haitianos que están aquí en la república dominicana hasta que la situación en haití no se calme la política de cuidado de control de preservación de la frontera tiene que ser permanente no puede ser sólo de circunstancias de cuando ocurre una anomalía en el país vecino sino que en todo momento tiene que mantenerse ese esfuerzo desde el estado verdad a través de los estamentos militares de control total de la frontera dominicana para evitar el ingreso de personas que no están dotadas de documentación entonces pasa como grupos ilegales que vienen a nuestro territorio entonces ahí si tiene la autoridad que emplearse a fondo para contrarrestar esto señores se filtran nuevas imágenes del primer ministro y la policía nacional cuando recuperan el hospital que está localizado en la capital de puerto príncipe ese hospital llevaba varios meses señores secuestrados y al fin los policías de kenia tomaron el control de ese hospital el primer ministro prometió que va a reconstruir ese hospital que está localizado en puerto príncipe para que así todo el que está enfermo en artí pueda dirigirse a ese hospital y no venir para la república dominicana chequease ustedes saben señores que la mayoría de haitianas que están embarazadas ya en haití deciden venir para la república dominicana ya que en haití en este momento no hay hospitales que estén funcionando y por eso las haitianas deciden venir para la república dominicana a dar a luz miren este vídeo para que ustedes vean cómo están los hospitales de la república dominicana repleto de haitianos siguiente en un comunicado se dio a conocer una tremenda información que el único sitio donde los haitianos se sienten protegidos es en cabo haitiano señores pero que en la capital de puerto príncipe esos haitianos no pueden visitar ese sitio para allá porque ese sitio está repleto de pandillas y que el único lugar donde se sienten protegidos es en cabo haitiano y por eso todos los haitianos que están en puerto príncipe se están dirigiendo para ese lugar a crear el refugio para así poder protegerse de la banda que están haciendo un tremendo caos en la capital de puerto príncipe y en otros lugares señores ustedes saben que los policías de kenia todavía siguen patrullando esa localidad y los mismos policías de kenia le dijeron a todos los ciudadanos que se encuentran allí en haití que se dirijan para cabo haitiano que ese es el mejor lugar para ello protegerse ya que mientras los policías de kenia sigan haciendo operativo tienen que dejar esa parte limpia para que así puedan trabajar con calma y puedan acabar con toda la banda que se encuentran en puerto príncipe ahora se dice que los policías de kenia han eliminado a más de 90 miembros de pandillas que estaban fuertemente armados señores los policías de kenia le dieron para abajo que se encuentran a más de 10 semanas, pero la población de Perléans se encuentran en orden, por favor tracería, por favor. Si te preocupes, te preocupes, te preocupes? ¿Tienes out Paulo? ¿Te preocupes? Entonces te preocupes las ganas... ¿Ganzas? más en esta información pandillas siguen haciendo media en el sistema educacional de haití o sea que la pandilla están secuestrando todas las secuelas que están en haití y por eso los estudiantes no pueden estudiar allá ya que no existe escuela donde los estudiantes puedan aprender y por eso la mayoría de los haitianos y madre haitiana vienen para la república dominicana para así apuntar a los niños a las secuelas para que puedan recibir la educación de república dominicana ya que en haití en estos momentos no se puede estudiar porque ese país ahora mismo se está volviendo un caos y por eso que aquí en la república dominicana hay muchos haitianos que están estudiando en escuelas y es por esa situación señores porque la pandilla están haciendo mucha media en el sistema educacional de haití y como yo le dije el otro día que hay muchos haitianos que vienen para la república dominicana trabajar hay muchos haitianos que vienen a trabajar como agricultores hay otros que vienen a estudiar medicina hay otros que vienen a trabajar construcción y hay otros que vienen a hacer caos para la república dominicana porque miren esta información que salió en el día de hoy donde un haitiano quedó sorprendido abusando de una chamaquita de 14 años señores esto sucedió en villa hermosa eso es para que ustedes vean que por eso es que los haitianos hay que sacarlos todos de este país porque hay muchos haitianos que vienen a hacer maldad para este país señores esta información salió a la luz donde ese haitiano abusó de esa chamaquita y hasta el momento se encuentra detenido nadie sabe lo que vaya a pasar con ese haitiano cuando viene a ver lo maten para eso o cuando viene a ver los deportes para su país y que no de la creación de aquí a nosotros necesitábamos de esta actual de ninguna manera para rematear el país a cualquier ciudadano a cualquier extranjero que esté en condiciones ilegales lo que pasó en Pedernales producto de la indignación de un pueblo de hechos y recuestas fue el pueblo que se llevó a la calle y fíjense que gracias a Dios lo que el pueblo estaba pidiendo era que los ciudadanos haitianos se retiren que se retiren de las ciudades pedernales y le pedimos de aquí al señor persiguiente de la república que haga posible que esos tres hermanos que cometieron este hecho puedan ser juzgados del país puedan ser juzgados del país